Muy bien, estimados estudiantes de la tecnología en análisis de costos y presupuestos, bienvenidos a esta semana número 5. Aquí vamos a abordar dos temas posibles de énfasis que ustedes le van a dar al finalizar la terminación de su tecnología en análisis de costos y presupuestos. La rama de las finanzas corporativas, que probablemente es donde más tienen cursos, es hacia donde se ha enfocado el programa desde su origen. O finanzas bursátiles, que es una línea en la que algunos estudiantes han estado incursionando y los que eligen la ingeniería financiera suelen orientarse hacia el lado de las finanzas bursátiles, precisamente por la capacidad de desarrollar instrumentos de capitalización para que las empresas busquen capitales en plataformas de mercados de valores. Entonces vamos a iniciar hablando de las finanzas corporativas. Las finanzas corporativas tenemos que hay unos conceptos específicos asociados a los estados financieros y contables, que en resumen son el balance general, que algunos de ustedes conocen, un poco más que otros, que es donde se plantean unas formas de fotografía de la organización. Y esa fotografía muestra en cierto momento cómo se representan los activos de la empresa, lo que funciona para hacer que se produzca dinero y cómo se refleja en la deuda a corto y a largo plazo, es decir, deuda corriente y deuda de largo plazo, que son los pasivos, con proveedores, con bancos, etc. Y el patrimonio, es decir, las deudas y el patrimonio se tienen que expresar en una equivalencia con mi activo. Eso es lo que yo tengo, se refleja en dos fuentes de capital. Pues en dos fuentes que le explican, una de capital, que es la de patrimonio, y una de terceros, que son los pasivos. Eso es, en esencia, el balance general. De estado de resultados, me voy a mostrar tres niveles básicos. Los ingresos, de dónde provienen, operativos en operativos. Los egresos, que se configuran por los costos generales, que es el enfoque donde ustedes van a trabajar. Los intereses, las amortizaciones, los impuestos, etc. Diferentes tipos de erogación que generan una salida, un egreso, en la parte operativa, o una parte de funcionamiento corriente de la organización. Y unas formas de ver la utilidad, utilidad bruta, sin sacar algunos de los egresos inherentes, una utilidad neta, después de sacar algunos de ellos, como los impuestos, las amortizaciones, los intereses. Una utilidad operativa específica, o una forma de verla también, pues, como EBITDA. Entonces, allí hay un lenguaje interesante que vamos a empezar a abordar. Estamos en la introducción a la tecnología, en análisis de costos y presupuestos, introducción a la formación profesional, porque esta es la primera parte del ciclo que les va a dar orientación o hacia la ingeniería financiera, o hacia la contaduría pública. Está también el estado de cambios en el patrimonio, el estado de cambios en la situación financiera, el estado de flujo efectivo, que son otros estados que acompañan lo que la organización tiene que explicarle a la sociedad para mostrar que el hecho económico en el que incurre, en el que define su actuar como persona jurídica, tiene unos reflejos de flujo efectivo, de cambios en el patrimonio y de cambios en la situación financiera, para poder pagar tributos, responderle a la transparencia en general. Entonces, en las finanzas corporativas, esos son aspectos fundamentales del lenguaje que vamos a tener que aproximarnos a ellos. Dentro de los principales conceptos en los cuales vamos a transcurrir, están productividad, flujo de caja, liquidez, rentabilidad, endeudamiento y oportunidad. En la productividad está el core de la carrera de ustedes, los costos y presupuestos. El que no costea adecuadamente pierde competitividad, pierde productividad, porque está dejando de percibir, dejando de ver renglones donde poder mejorar. Los presupuestos son esa forma de conocimiento y de mejora para poder comprar lo que se debe comprar oportunamente, para poder adquirir, para poder definir ciertas plantillas de personas, cierta infraestructura, para poder disponer la planeación en organización, para poder llevar a cabo la función misional de la empresa. Todo eso se refleja en eficiencia, en hacer mejor las cosas cada vez, con los mismos recursos hacer más, con los mismos recursos hacer más. Eso es eficiencia. Y la eficacia es cumplir el cometido, lograr el objetivo misional de la organización. Entonces, los costos y los presupuestos son el fundamento de la eficiencia y de la eficacia. Es la forma de verlo de manera concreta en la operación de la empresa. Por ello, términos como flujo de caja, flujo de caja libre, la liquidez, cuánto dinero necesito para mensualmente responder, o semanalmente o diariamente responder a las necesidades de proveedores, de compras menores, de lo que la operación requiere. Rentabilidad. ¿Cómo defino el margen de rentabilidad? ¿Cuánto queremos ganar y cuánto es razonable ganar en un mercado competitivo, donde los precios también tienen que ver con lo que ofrecen los demás? ¿Cierto? Y con lo que el cliente elija. Ya vimos en nuestras primeras sesiones cómo funciona la economía, y todo funciona a partir de la elección de los clientes. Las personas, Estado, empresas, ese cliente es el que decide si me compra a mí o le compra a él. Y en la decisión autónoma de ese cliente es donde se define la supervivencia de la empresa. Otra palabra fundamental, el endeudamiento. ¿Cómo me endeudo? ¿Con quién me endeudo? ¿Qué tipo de deuda quiero? ¿A cuánto plazo? ¿A qué monto? ¿Bajo qué condiciones? ¿Variables o estables? Esos son unos temas superimportantes en la organización. ¿Cómo tomar esas decisiones? Acompañado de las tendencias, las capacidades, las posibilidades que tengan los estados financieros de la empresa. Oportunidad. ¿En qué momento debo tomar ciertas decisiones? ¿En qué momento debo comprar? ¿Cuánto es mi capacidad de almacenamiento de materia prima? Si tengo velocidad suficiente para hacer un just in time. Para poder pedir y no almacenar demasiado, sino poner a producir y sacar producto terminado y entregar ese producto terminado, sino almacenarlo tampoco demasiado tiempo. Esto es magia. Esta es la magia de la eficiencia en las organizaciones. Entonces, hasta aquí en este primer video, les muestro las finanzas corporativas y los principales conceptos, porque la labor de esta semana va a estar en torno a finanzas corporativas y finanzas bursátiles. Ya vamos a pasar en el segundo video a hablar de finanzas bursátiles.